Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La colaboración para doña Mercedes para el entierro. A ver barrio, la esperanza, necesitamos el apoyo de ustedes, ustedes, a ver. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación a librarnos del mal. La colaboración para doña Mercedes para el entierro, madre, la colaboración tan amable. Dios le pague, Dios me la bendiga. Como ustedes sabían, muchachos, Mercedes se esforzó por trabajar, gracias, mi hijo, por trabajar y por apoyar a la gente de este barrio, de esta comunidad. Ella murió en el derrumbe y por la falta de asistencia médica, pero no vamos a dejar que los sueños de doña Mercedes, que se ha venido construyendo, lo dejemos ahí seguir proyectándonos. Para que esa muerte no quede impune, ella murió en el derrumbe y por falta de asistencia médica, como cosa rara en este país. Pero allá donde esté, Mercedes que nos sigue escuchando, vamos a sacar su proyecto adelante, con toda la comunidad del barrio de la esperanza. Vamos señores, venos merceditas, que Dios me la bendiga. A ver, ánimas del purgatorio, que las pudiera aliviar. Dice para ella, la luz perpetua. Dale, llore, es un canto eterno. Dice para ella, la luz perpetua. Dale, llore, es un canto eterno. Dice para ella, la luz perpetua. Dice para ella, la luz perpetua. Dice para ella, la luz perpetua. Hombre, Jorge, tranquilo, tranquilo, no se apesure, que vamos a mirar a ver quién puede colaborar aquí, a darle una manito en ese asunto. A ver quién lo puede, a ver quién lo puede atender. Vamos a irnos un momentico allá a las carpas, a ver si alguien nos da una manito con eso. Bueno, familia, les cuento que llegaron las que estamos esperando. Hay unas camisetas, hay unos cubrelechos, recuerden todo que es para ustedes. Vean al doctorcito dándoselas de Redentor, ¿no? Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Oiga, doctor, usted no era que se había oído allá, hermano, ¿ah? No, me voy a ir todavía, ¿por qué? ¿Qué está haciendo aquí, hermano? Yo no quiero tenerlo aquí, parcero, póngalas como quiera entonces. Vea, parcero. ¿Qué? Va, pero por favor. Ah. Tome esta platica y consígame gazas, muchas gazas y sodine también, porque hay que desinfectar bastantes heridas. Sí. Y el resto, décelos a los ancianos y a los niños, ¿de acuerdo? Ya, ya que, doctorcito, yo le recibo esta plata, que la gente del barrio la necesita. Sí pilla. Mamá, tómese el agua de panelita. Que se mejore. Gracias. Doctor, ¿y usted sí va a venir mañana? Claro que sí, tengo que atender a todos mis pacientes. Doctor, gracias por todo lo que está haciendo por nosotros, nunca nos vaya a olvidar. Que Dios se lo pague. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es que... Hey, doctor. Doctor. Vea. Una platica que usted y yo, hermano, no alcanza y no pone nada. Se tome enofe nadie. Cucho, cométeme una cosa. Usted es que yo voy a caer mañana. ¿Por qué? ¿No me cree o qué? No, Cucho, ¿sabes qué? Yo voy a ser sincero, hermano. Dígame la verdad. No me ilusiono a la gente del barrio. Si va a venir, bien. Y si no, no les deje la palabra en la boca. Vea, yo lo único que sé es que en este lugar se necesita un centro de salud nada más. No, que si se necesita Cucho de María, eso es lo que veníamos gestionando con la Cucha Mercedes, así a ratón. A lo bien. ¿Sabes a qué horas llega uno al otro centro de salud? Cuarenta minutos. Y eso que si el otro barrio. Calienta el tinto a bala. Toco no meterse por el barrio de arriba. Y casi son dos horas de trayecto, Cuchón. A lo bien, a lo bien. Es que por aquí ha venido mucho político a proponer, que a proyectar, que a colaborar. Nadie sale con nada. Vea, parce. Yo no soy ningún político. Yo entiendo que los políticos prometen y prometen y nunca cumplen. Yo lo único que sé es que en este lugar hace falta un centro de salud y nada más. Ya, Cucho. Allá abajo. Donde él peladito. Allá. Él pensaba con la Cucha Mercedes hacer el centro de salud, pero es que es muy costoso a lo bien. Y si es tan costoso, ¿cómo pensaban hacerlo? Ah, Cucho. En otra época. Ay, María, hombre. Yo hubiera puesto la plata para el centro de salud, Cucho. Usted es Tedo. Este Tedo. Ella tenía vida propia, Cucho. Yo no robaba. Yo gestionaba. Con la Cucha las vueltas cambiaron. Y era atín, proyectar, camellar, decirle a la gente, tocar puertas. A Cucho no le podía decir que no. Ay, María. Me hubiese gustado conocerla. Ah, ¿sabe que la hubiera atendido? Cucho, a lo bien. Aquí estuviera con nosotros marchados, riéndose. ¿Sabe qué? Le hubiera echado el verbo a usted. Que el idiato, que el tritongo, que el elemento de la construcción, te dio social. Hace como modelo a usted. Escucho. Vaya, amigo, que hay calentillo aquí. ¡Oye, Santiago! ¡Santiago! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, Dios! ¿Ves qué? A ver, pase eso. Pase, pase. A ver. ¿Qué? ¿La chica es súper poderosa o qué? Pase, a ver. Ah, mucho viditos. Mucho viditos, pues. Ah, mucho viditos. Ah, ¿qué creen, pues? Ah, salimos de un derrumbe para volver a un derrumbe de bala. No, parte, pero es que no aguanta. No aguanta que se tumben las vainas. No, es que, cucho, ese no es mi hijo. Ese chino, ahorita hablamos con él. Yo ya lo conozco. El chino está enfermo, hermano. ¿Qué? Las vueltas, así no se arreglan, muchachos. A lo bien. ¿Ustedes qué? ¿No quieren apagar 20 años a la cárcel? Sí. Siete baldosas lo están esperando, muchachos. ¿Qué es eso, pues, hombre? Ah, ¿qué les he dicho? Ah, yo no quedo fincaso, muchachos, con la vuelta, son. Calmémonos. Vamos, muchachos, yo hablo con él ahora. Eso no puede seguir ocurriendo. ¿Y sabe qué? Estos fierros, estos fierros quedan decomisados. Y mañana los vendo en la brigada. ¿Para qué? ¿Para platica? ¡Eh, qué hay! ¿Qué vos, llave? ¿Usted por qué le está robando a la luz al cucho, hermano? ¿No es que no está colaborando aquí en el barrio, llave, ah? Parce, todo bien, todo bien. ¿Cómo que todo bien? ¿Qué solo le está haciendo mantenimiento? No, mantenimiento de nada, parcero. Estaba limpiando. No, no, limpiando nada, te lo estaba robando. Parcero, tengo hambre, ¿sí? Ya, ¿sabe qué, parcerito? Esa no son excusas, hermano. Vaya abajo de la caseta, que hay almuerzo. Vaya acá está en ese banco, chovaya. Un poco inseguro por acá, ¿no? Nada, doctor. Como en todas partes, mijo, a lo bien. Si usted no quiere volver aquí al barrio, yo lo entiendo. Pero es que aquí el hambre y la falta de oportunidades hace que la gente maquine cosas difíciles, ¿sí me entiende? Yo he visto en la televisión a los perros de los ricos que comen concentrado y uno queda aquí como pobre y tiene que concentrarse a ver si consigue la comida y si no muera de hambre, cucho. ¿Usted sabe qué es uno no comer en la noche? ¿No tener nada que comer? Yo no lo creo. Seguro que sí. Y estamos proyectando, maestro. No lo había visto de esa forma, la verdad. No, cucho, es que sabe que nadie, absolutamente nadie lo ve de esa forma. A lo bien, la gente de abajo. ¿Cree que nosotros somos peligrosos? ¿Qué tic? ¿Qué aquí pasan vueltas? Sí, la verdad, sí. Aquí hay dolor, aquí hay angustia. Pero ¿sabe qué? Hay gente camelladora, hay gente que quiere salir adelante. Yo le he hecho las hojas de vida a los pelados de aquí que no tienen vueltas, no se ha metido en la milicia ni en vueltas raras, ¿sí o qué? Y van y llevan la hoja de vida a las empresas allá abajo. Apenas se dan cuenta que esos chinos son de este barrio y ahí mismo dicen, no, qué pena, en esta empresa no recibimos sicarios. Aquí hay gente calidosita para trabajar. Usted ha visto, gente que se mueve, gente que quiere proyectarse en la vida. Mira, parcero, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo sí quiero hacer algo por este barrio, por su gente. Excelente. Por los niños, por los ancianos. Por favor, necesito que me ayude a formar parte, a formar parte de su gente, de su barrio. No, de una. Toda la ayuda que nos puede dar maestro, con todo gusto aquí, bienvenido. Y si no, maestro, todo bien. Otro día será. Pero rico que esté con nosotros. Maestro, yo le pregunto una cosita aquí entre nos. Y a usted, así como de buenas primeras, ¿por qué le dio, pues, por colaborar? No es que de la edad madrina. ¿A usted qué le sucedió? Es algo difícil de explicar, en realidad. Simplemente... porque sí. No, bueno, igual tampoco me importa. Usted, ya escucho, bienvenido a este barrio y todo lo que pueda colaborar. Y desde aquí, ya escucho, a la orden. Mucho, venga. ¿Se almorzó? No, no. Un almorzó sencillito. Corretero. No, sencillito, no. Vale.